¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, teatro de historias! ¡No quiero limpiar! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Mira! ¡Mayan está despierto! ¡Hola, Mayan! ¡Ping-Pong casi se resbala por la manta tirada en el suelo! ¡Ordenemos esta manta! ¡Y desempolvemos esta almohada también! ¡La manta va aquí! ¡Hagamos esto juntos, Mayan! ¡No! ¡No quiero hacer mi cama! ¡Ordenar es muy aburrido! ¡Oh, Mayan! Hicimos la cama de Mayan y luego desayunamos con Billy. ¡Estaba delicioso! ¡Ahora limpiemos! ¡Ok! Recogimos los platos. ¡Oh, Billy! ¡Limpiemos todos juntos! ¡No quiero hacerlo! Billy no ayudó con la limpieza y se quedó jugando. En la tarde nos divertimos jugando juntos, pero los juguetes terminaron tirados por todos lados. ¡Ping-Pong y yo decidimos recoger los juguetes! ¡Ordenemos juntos! ¡Coloquemos los crayones en su lugar! ¡Limpiemos juntos! ¡No queremos limpiar! ¡Descansemos! ¡Oh, no! ¡Esto no es aceptable! ¡Necesitamos limpiar juntos! Mayan se estaba quejando y se tropezó con un bloque. ¡Esto duele! ¡Pero no! ¡Todavía no queremos limpiar! ¡Limpiar es muy aburrido! Mayan y Billy se quejaron y se tropezaron con unos bloques de nuevo. ¿Ahora entienden por qué debemos limpiar? Sí, vamos a limpiar, sí. Ya que terminamos de dibujar, coloquemos los materiales allá. ¡Los bloques van en esta caja! ¡Lo están haciendo genial! ¡Todos trabajaron juntos y... ¡guau! ¡Todo estaba muy limpio! ¡Limpiar es fácil! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Vamos a ordenar, vamos a ordenar, tú y yo, todos juntos. ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de dormir, hacer la cama. ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡No, no, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no quiero hacer eso. Vamos a ordenar, vamos a ordenar, tú y yo, todos juntos. ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar, después de comer, a limpiar la mesa. ¡Es hora de ordenar, vamos a ordenar! ¡No, no, 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 no me gusta, no, 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 no quiero hacer eso. Vamos a ordenar, vamos a ordenar Tú y yo, todos juntos ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de jugar a recoger juguetes ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de dibujar a recoger crayones ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no No quiero hacer eso ¿Seguro que no van a hacerlo? No, 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 no ¡Auch! ¡Eso dolió! Pero no quiero ordenar No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no No quiero hacer eso Es hora de ordenar Ustedes dos tienen que ordenar Es hora de ordenar Es hora de ordenar A ordenar A ordenar Es hora de ordenar Vamos a ordenar Está todo ordenado Está todo ordenado Es hora de ordenar A ordenar A ordenar Es hora de ordenar Vamos a ordenar ¡Hora del test con Huggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿Quién se tropezó y se cayó por un bloque hoy? Número 1. Mayan. Número 2. Pinkfong. Número 3. Huggie. La respuesta es... Número 1. Mayan. Mayan se quejó por tener que limpiar y se tropezó con un bloque. Si hay cosas en el suelo, puedo que te lastimes al pisarlas. Cuando te levantas en la mañana, debes hacer tu cama primero. Poner las sábanas organizadas y lisas. Poner las almohadas en su lugar. Terminar de hacer la cama. Es hora de un delicioso desayuno. Después de desayunar, debemos limpiar la mesa, ¿cierto? Asegúrate de recoger los platos con cuidado. Cuando nos estamos divirtiendo con nuestros amigos, puede que los juguetes terminen por todos lados. Incluso, aunque no quieras, debes limpiar. De esa forma, no se te perderá nada. Y puedes volver a divertirte después. Este es el fin de la historia del día. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Suscríbete de flap!